Seguimos todos juntos recorriendo los estadios de entrenamientos de Grandes Ligas. En esta ocasión estamos en el Peoria Sports Complex, casa de los padres de San Diego. Y aquí conversamos con dos de nuestros jugadores de Grandes Ligas. Específicamente los casos de Manuel Margot y también el derecho lanzador Miguel Díaz. Sí, claro, realmente es algo para mí que yo pienso que me ayuda mucho en mi carrera. Ya que allá uno va a seguir desarrollándose y seguir implementando las cosas que uno sabe hacer. Como el desarrollo, ya que tú te encuentras ya con varias personas, o sea, con pitcher a un nivel realmente avanzado. Y eso son cosas que uno tiene que seguir los pasos y seguir sacándole provecho a todo eso. Es una experiencia muy buena porque ahí tú sabes cómo uno se puede enfrentar las diferentes bacheadores. Hay bacheadores que son Grandes Ligas, gente retirada en México, que va a ir a Japón. Y ya uno mayormente tiene una idea de cómo lanzarla allá y eso mayormente nos ayuda mucho a nosotros. También pudimos conversar brevemente con uno de los brazos jóvenes. Ya debutó con los Toros del Este y tuvo una temporada dominante en las Ligas Menores del año pasado. Se trata de Hansel Rodríguez. Parte del presente y futuro de los Toros del Este. ¡Gracias!